Un festival de música cada fin de semana, TNFest. Tanta oscuridad, tanta soledad, en el mundo y ya no puedo esperar. Pasaron por nuestro programa y ahora buscan la gloria. Este domingo, una noche de lujo junto a los nominados a los premios Gardel 2021. Hay una fiesta en el sur, si puedes callar bien cantando. TNFest con la Beba, domingo a la medianoche por TN.